Buenas, hoy os traigo una reseña de un álbum ilustrado infantil. Un álbum ilustrado infantil que me encanta y que me apetecía mucho mostrarlo por si os puede interesar regalárselo a algún niño o no tan niño. Como os digo, yo tengo una colección de álbumes ilustrados y también me encantan los que son infantiles. Se trata del jardín curioso. Lo primero que os tengo que decir es que a mí hay algo que me atrae mucho a la hora de comprar un álbum ilustrado, es que tengan algún dibujo industrial. No sé si sabéis, pero me encanta, soy una pasada del patrimonio industrial, entonces el hecho de encontrar álbumes ilustrados para niños donde se vean dibujos de fábricas o de chimeneas o de trenes, la verdad es que me encanta. Y este fue el caso por el que, de casualidad, cuando estaba paseándome por una librería, que eso no es una casualidad, siempre que puedo me paseo por librerías, y me encontré este bonito álbum ilustrado y empecé a ver de qué trataba. Lo primero que os diré es de la editorial Takatuka, creo que se dice, sí, Takatuka, y está hecho, o sea, la historia y el dibujo es de Peter Brown. Es una historia adorable que yo la recomendaría para niños a partir de cinco años. ¿Y de qué va la historia? La historia va de Elian, este nene de aquí, que es un niño muy curioso y que vive en una ciudad muy gris, una ciudad donde se pueden ver que hay muchas fábricas, una ciudad monocromática, donde no hay mucho color, y parece una ciudad triste. Y a él le gusta mucho pasearse por esa ciudad y ir conociendo cosas, es un niño muy curioso, y un día paseándose empieza a seguir lo que es una antigua vía de tren, que antes funcionaba, ya ahora no funciona, y se pasa junto a un viaducto y decide subir arriba para poder ver dónde estaban las vías del tren. Y a él lo curioso es que, con tanto color parecido de unos tonos grises, pues cuando sube las escaleras y llega a la parte de arriba de ese viaducto, reconoce que hay unos colores diferentes, algo verde, y se da cuenta que al lado de estas vías abandonadas hay unas pequeñas plantas, han crecido unas plantas. Y entonces, ¿qué hace Liam? Pues Liam decide, hace ese jardinero, venir siempre que puede, ir a regarlos, cantarle, hablarle a las plantas, ir haciendo que poco a poco crezca e ir cuidando a esas plantas. Y lo que consigue es que esas plantas empiecen a crecer, empiezan a aparecer más plantas, flores, y poco a poco van creciendo, porque, como él dice, es un jardín curioso, y este jardín empieza poco a poco a ir cogiendo, ya no solo la vía del tren, sino ir creciendo por otros lugares. En el libro también se ve cómo van cambiando las estaciones, según las estaciones, Liam va haciendo un tipo de trabajo a su otro, y poco a poco se ve que, como ha crecido tanto el jardín, además de ya ser un jardín mucho más grande, pues aparecen nuevos jardineros que quieren cuidar este precioso jardín que se ha creado en la ciudad. Y eso es un poco la historia. A mí me parece preciosa, los dibujos son muy bonitos, ahora os los enseñaré, y yo creo que es un cuento muy adorable, como os digo, para niños a partir de 5 años. Es de tapadura, cuesta unos 15 euros, y yo creo que lo podéis encontrar online, o no sé si en alguna librería, yo en su momento lo encontré en una librería especializada en álbumes ilustrados. Disculpad. Y nada, ahora si queréis, venís conmigo y os lo enseño por dentro un poco para que veáis cómo es el dibujo. Acompañadme. Bueno, ya estamos aquí, como podéis ver, se trata de un álbum ilustrado, es pequeñito, está en tapadura, la verdad es que es muy bonito el dibujo, y ahora os voy a enseñar un poquito el interior, a ver qué os parece. El Jardín Curioso. ¿Veis lo que os digo? Que el hecho de que tenga algo industrial, por eso a mí me llamó mucho la atención y me lo quise llevar, precisamente por esto, el hecho que era una ciudad industrial, una ciudad toda de pocos colores. Este es Lian, nuestro protagonista, y mientras se está paseando y curioseando, ve este viaducto donde pasaba las vías del tren por encima, y decide subir arriba, y se encuentran estas pequeñas plantas silvestres que han crecido, y bueno, lo que decide es cuidarlas, como si fuera un jardinero. Las poda, las riega, les canta, las sigue cuidando, y poco a poco va viendo que el jardín va creciendo, creciendo, y creciendo, y creciendo, y extendiéndose por toda la ciudad. Las diferentes estaciones del año, él sigue cuidándolo, sigue cuidándolo cuando llega también el otoño, y es muy bonito ir viendo como poco a poco el jardín se va haciendo con todo de la ciudad, y poco a poco la gente también lo va conociendo, hasta que finalmente vienen otros jardineros a cuidar de ese jardín. Los dibujos son preciosos, como os digo, a mí me parece muy inspirador este cuento, y como podéis ver, como acaba en la ciudad, una ciudad llena de jardín y de espacios verdes por todos los sitios. La verdad es que es una historia muy bonita, como os digo, yo recomiendo para partir de 5 o 6 años, y yo creo que podría gustar a muchos niños por el dibujo que tiene y lo simpática que me parece la historia. Espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a conocer este álbum ilustrado, y que si, como digo, os ha gustado, marquéis me gusta y compartáis el vídeo. Muchas gracias, y hasta luego.